De frente, sin mirar atrás, ¡que cumbia! Llorando estás por él, solo en tu habitación Y le escribes poemas, también cartas de amor Pero nunca sabrás, el sueño de tu corazón No, no, no Una carta y una lágrima, mi niña ¡Ya no llores! Es el comienzo de una nueva historia ¡Suena! ¡Etu! ¡Ya! Llorando estás por él, solo en tu habitación Y le escribes poemas, también cartas de amor Pero nunca sabrás, el sueño de tu corazón Mi niña no amas, junto tus ganas Pero lloras, porque no es tuyo su amor No, no, al verlo con otra, se destroza su alma Pero si te mira Pero si te mira Mi niña, lo amas, pero no es tuyo su amor Enloquece tu corazón Niña, lo amas, pero llora, porque no es tuyo su amor Oh, 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 oh Y al verlo con otra, se desgarda tu alma Pero si te mira Suena que cumbia Suena que cumbia Enloquece tu corazón Suena que cumbia En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, a él No llores por él Si tú piensas en mí Y yo lloro por ti Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo, oh, oh Voy a hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad A tu felicidad Para mí lo eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él No lo sigas a él Sígueme, sígueme Música Música